...casi no coge, pero va inventando cosas nuevas. Bueno, aquí estamos en el pavión de las cuatro mujeres oficiales, pero no las cuatro aquí. Cada una tenía una habitación como esta. Para ella era dormitorio, comedor y sitio para los niños antes de tener seis años. Al tener seis años se trazaba la parte reservada para los hijos del vecino. La habitación se ve grande, pero hay que imaginarlo con muebles. Había camas, sofás, tapices, alfombras y baúles de madera grande donde se guardaban la ropa y las joyas. Ahora, cuando hablamos del tema de la pulgaria, normalmente el islam permitió al hombre tener cuatro mujeres, pero ha sido por razones. Cuando apareció el islam en la zona de Arabia, había muchas guerras y había muchas mujeres viudas. Entonces, para poder mantener más de una viuda, el islam permitió al hombre casarse con más de una, también para evitar el divorcio. El divorcio está permitido en la religión musulmana, pero como misma solución. Así que si el hombre quiere casarse con otra mujer, para no divorciar la primera, sobre todo si no tiene nadie para mantenerla, le permitió casarse con otra y seguir manteniendo la primera también. También para legalizar la vida y no tener relaciones fuera del matrimonio, el hombre podría tener hasta cuatro mujeres oficialmente. La condición que ha puesto el islam, hay que tratarlas de la misma manera, hay que poder mantenerla. Si el hombre no puede mantenerla, en este caso hasta el islam le prohibió casarse con más de una. Pero claro que la cosa ha cambiado muchísimo. Ahora, muy raro ver un hombre casado con dos mujeres. Los jóvenes dicen una o mejor ninguna, no vamos a casarse, porque la vida cada vez está mucho más cara. Actualmente, como salario medio de un personal del estado, es lo que equivale a unos 400 euros al mes. Aquí está algo insuficiente para mantener una familia, porque nuestras familias son numerosas. Entonces, dos o tres personas deben trabajar para llegar a vivir bien. También antes se casaba con muchas mujeres para tener muchos hijos. Los hijos se consideraban como a las horas muertas, como seguro para los padres. Se siempre decía, el niño nace con el pan debajo del brazo. Ahora se dice que sí, nace con el pan, pero se come el cordero. Y también, que recordando el sexto, ha hecho unas reformas en lo que se llama la mudahuana o bien el código de la familia. Actualmente, para casarse con la segunda mujer, es obligatorio tener el permiso de la primera. Quizás fue imposible de considerar que el marido no puede tener la segunda. Actualmente, la mujer en Marruecos también tiene derecho al divorcio y de compartir los fines del marido al divorcio de él. Al principio, había gente que ha criticado estas reformas. A mi suyo, esto no está en el Coral, no lo dice la religión, pero ha recontestado que no estamos cambiando nada de la religión. Pero ha sido de ella una religión adaptada a todas las épocas y todos los lugares. Cada época tiene necesidades y hay que evolucionar, no es físicamente lo que hay en el Coral. Por eso, Marruecos se considera como uno de los países más abiertos, más liberales. Y mucha gente lo ha notado hasta la vicimente de las mujeres. Aquí siempre se pregunta, ¿por qué una tapada hasta aquí, otra con Manuela, otra solo, las chicas con banqueros, milifaldas, con grandes... Hay gente que piensa, pues, una violencia religiosa, la tapada musulmana, la otra no, pues, ¿no? Son de la misma religión y puede ser de la misma casa. En la misma casa, dos hermanas, una tapada de otra, ¿no? En la misma casa, la abuela va de una forma, la hija de otra y la nieta de otra forma distinta. Es depende de generaciones, de costumbres, de tradiciones, depende de la misma discusión, no hay ninguna obligación por parte del Estado, como es el caso de otros países. Lo que explica todo en el Marrocos es un tema que ver con la cultura marroquí, es la influencia de otros países que aparecen en Marrocos, como aparecen hasta en Europeos, es algo cultural y no tiene nada que ver con lo que es el religioso. Pues, vamos a ver ahora la parte de las 20 y 4 concubinas. Esta es la parte de las 4. Las 4 oficiales, ahora la parte de las concubinas, la parte de la más divertida. La más divertida. ¡Gracias!